La nueva Leaf más manzana o la clásica. Esto sigue siendo un empate. Quizá sea por su intenso sabor a manzana. Lo cierto es que las mamás primerizas que abren la boca para dar de comer, que siempre tienen frío, que no hacen nada sin consultarle a su mamá, ¿Qué hago? Lo lavo, lo tiro. que no le prestan su bebé a nadie, y que aprovechan cualquier lugar para dormir como esta señora, están prefiriendo la Leaf clásica. Pero por cada una de estas mamás que elige la clásica, hay un escuinkle malcriado que elige la nueva. Esta competencia es sana. Toma partido, toma la que más te guste. Toma partido, toma la que más te guste.